Estaban 50 segundos para que terminé el round, y yo a los 2 minutos 10, son 3 minutos, a los 2 minutos 10 pasé y toqué la campana. ¡Qué genial! ¡Eso es espectacular! Decime, ¿qué tipo de relación tenías con los boxeadores profesionales que estaban, no sé si a la altura, más o menos, ¿no? Monzón, Roldán, Bonavena... Los conocí a todos. A todos. A Bonavena no, a Garinde tampoco, a Monzón sí. ¿A Monzón lo fuiste a visitar a la cárcel? A la cárcel, sí. ¿Me contás ese encuentro? Un día fue, él llevó a un boxeador, creo que llamó a Ramón Jara a pelear a Puerto Madryn. Y yo dije, claro, pendejito, 15, 16 años, entré y dije, ¡Carlos! Pero pendejo, me dijo de todo, ya che de perra, cada caguan. Me sacó recando. Y yo de la puerta algún día voy a ser como vos, hijo de mí. Le dijiste, algún día voy a ser como vos. Y lo puteaste, a lo lejos. No lo puteé, lo puteé. De lejos, de lejos, lo puteé. Y después me mandó a buscar de batar, no fui. Después fui a pelear a Junín, estaba preso ahí, lo fui a visitar. Y bueno, yo me iba a pelear con Terrinorri a Francia. Me dice, no, Roño, vos tenés que así, en cualquier momento, me metió la piña. Me decía así, los brazos largos, me apuntaba así. Bueno, pasó, charlamos un rato ahí con Carlos y todo. Y después le digo, Carlos, vos te vas a acordar de mí. Dice, no, que me acordás pasando tantos años. No, no, no te vas a acordar. ¿Te acordás un día que fuiste yo a pelear a Puerto Madryn? ¿Te vas a pelear un pibe? Y yo te recagué a putear. Vos eras el negrito que me puteaste. El mismísimo que le dijo, yo voy a ser como vos. Y un día fuiste campeón del mundo. Como él, en el mismo peso de él. En el mismo peso. ¿Podemos ir a ese día que sos campeón del mundo? Cuando soy campeón del mundo, peleé en Tucumán. Ahí me consagré campeón del mundo. ¿Cuál es la historia ahí de la mano de Dios? No, yo peleé después en Caleto a Libia. La segunda defensa le di la revancha a Reggie Johnson en Comodoro. Le gané. Y la tercera fue a Monterrey, México. Y yo no me quiero acordar porque me pegué una cagada. Que no me... Ni me quiero acordar. Pero bueno, sí me cortó acá. Me cortó acá. Me cortó dentro de la boca. Y bueno, después, viste, se metió en la trampa. La había hecho dos, tres veces y no entró. Demasiado no caos. Que me sentía la piña. Y el tipo venía a buscarme. Pero no me venía a buscar. Sí. Entonces, en el noveno me pegué una piña bien puesta acá. Y yo me sentí para atrás. Cuando tocó mi espalda contra la cuerda, empecé a cubrir. Y le tiré la derecha. Y le erré. Y le enganché la izquierda acá. Justo en el mentón. Sí. Entonces, cuando le pego, los ojos se le quedaron blancos. Digo, no se levanta más. Y salí... Yo estaba bien porque estaba consciente. Salí corriendo al rincón neutral. O si vos otro rincón, el árbitro va, te busca y te lleva al rincón neutral. En cambio, yo salí al rincón neutral. Le contó. Y bueno, la segunda caída, le quise ir a pegar y él me abrazó y se cayó solo. No, le pegué. Le cayó. Ya estaba muerto. Fue por efecto, claro. Con delay se cayó. Y él se quiso agarrar conmigo. Lo estamos viendo. Es eso, ¿no? Ahí está. A ver. Ahí está, ahí está. Sí, esa es la pelota. Ahí, ahí, ahí. Y bueno, y después, la tercera. Ahí viene la izquierda. Claro. Los músculos. Ahí le tiró a la derecha. Claro, imagínate. Ahí va la derecha. En la izquierda, en la izquierda. Ahí está, no nos queda. Pero es impresionante porque parecía, no sé si, porque soy tan ignorante hablando de boxeo, pero me da la sensación como que era todo al revés y de repente una manito No, no, era todo, era todo Jackson. En ese momento, por lo que veo, era todo Jackson. Sí, no, y después parecía Argentina porque decían Argentina, Argentina, todos los mexicanos estaban en Argentina, Argentina. ¿Y qué se siente ser campeón del mundo? ¿Cuál es el sentimiento? No, no, lo que se siente ser campeón del mundo es lo mejor. Bueno, sos el mejor del mundo, habiendo millones y millones de boxeadores. Ahí cayó. Uno es el mejor. Y bueno, yo fui el mejor. Tuví una pelea en varias. ¿Fuiste consciente de lo que estaba pasando? Porque digo, es tan grande. No, no, en ese momento no fui consciente. Cuando fui al vestuario, bueno, toda alegría, arriba del ring. Cuando fui al vestuario, dije, la puta madre, ¿cómo estoy? Me miré en el espejo, viste, y me puse a llorar. Digo, no puede ser. Tenía un tajo acá, acá. Cuando el doctor Quintero me empieza a coser, le digo, y me dice, bueno, ya terminamos. ¿Cuántos puntos hiciste? 16, me dijo. No, 16 puntos. Digo, sacamos el pro del ring. En ese momento estaba el pro del ring. Escuchame, ¿y cómo se festeja la noche de que uno es campeón del mundo? Porque uno, no sé, tiene el cumpleaños, lo festeja a lo grande. ¿Sos campeón del mundo, rompes todo? Sí, pero no podía ni festejar. No. Porque al otro día... Sí, estaba todo roto. Al otro día supe lo que es un no vidente. No veía. No veía. Tenía el ojo hinchado, se me rascaba así de acá. ¿Por qué decís al otro día? Después de la pelea, ¿no? Claro, porque después de la pelea, al otro día, se desinflamó, se me bajó la inflamación a los ojos, se me cerró los ojos. Yo mientras dormía, los ojos se iban inflamando. ¿Cuántos días son, ponele, de ese estado? Para volver a ser vos, digamos, para estar bien. No, estuve para estar bien cinco meses. ¿Cinco meses? Cinco meses, porque si me vaya, la uriola tenía sangre en los blancos. Que mezcla de sensaciones. ¿Sos el campeón del mundo? Sí, no. Cuando bajé acá en esa isla, recontento, alegría, pero tenía unos parches acá. No, no, no estaba. Tengo que confesarte que cuando veo boxeo me da como cosas. Es un deporte que es para pegar y no dejarse pegar. Pero a mí me cagaron la palo ese día. Yo me dejé pegar. Sí, sí, fue durísima, durísima, durísima. Mucha gente de Argentina, que yo acá ganaba todas las peleas por knockout. Entonces hay mucha gente que apagó el televisor por la caga que me estaba dando el otro. Claro. Y después... ¿Y tu familia no miraba las peleas? Sí, mirá, mi vieja siempre sufrió. Sí. Y todo.